Música Bueno, gracias Iván de nuevo por acompañarnos, por estar siempre presente. Estamos viviendo una nueva edición de Expo Agro y la verdad que con otro ánimo. Pensando un año atrás, era muy difícil pensar en un escenario de mirar hacia adelante porque sabíamos que estaba muy complicado y de hecho terminamos el 2023 con los números muy complicados con respecto a lo que nos había dejado la sequía. Y hoy, bueno, hay algunas variables que se están acomodando. Estamos en un momento donde las variables macroeconómicas están queriéndose acomodar. Hoy el tema climático está favoreciéndonos de alguna manera, salvo algunas particularidades. Y bueno, en este escenario hay que acomodarse, mirar cuáles son las reglas de juego, como recién nos comentaba Pablo Catani en una de las charlas que decíamos, y tratar de jugar el mejor juego posible porque creo que un poco las cartas están echadas y creo que realmente tenemos que poder desarrollar hacia adelante. Están apareciendo líneas muy interesantes, Iván. Líneas en pesos con tasa subsidiada por los fabricantes, que eso sigue vigente. Y para quien es productor y que produce dólares, en este caso que produce granos, hay unas líneas en dólares que son bastante potables, con tasa cero, algunas con tasa al 1,5%, tasa al 4%, al 3%. Hay variedad y creo que hay que analizarlo también, ¿no? Así que en Piercenti tenemos todas las opciones, con los diferentes convenios, con los bancos principales que acompañan al sector. Y después tenemos obviamente las opciones propias de financiamiento y de facilidad con cheques. Bueno, diferentes posibilidades. Y obviamente estamos con las promos de Spuagro, oportunidad Spuagro, que van a durar unos días más después de la muestra, ¿no? Para que pueda terminar el cliente de definir cómo va a encarar esta cosecha que ya está arrancando, pero para que pueda aprovechar este escenario de garantizar una buena cosecha con el Draper Piersanti. ¿Qué productos estamos viendo aquí en el stand? Estamos presentando toda la línea, lo que es Plataformas Reformadas Alona, Draper Piersanti, el Draper La Estrella, el DHF, que es el Draper de triple configuración, que yo digo que es un producto muy importante, que la gente tiene que conocerlo porque quien cosecha, quien hilera, quien hace diferentes tipos de cultivo, tiene que conocer este producto por la aplicación que tiene. Y el RHD, que es el famoso, el agrupador de hilera, con quien acabamos de tener este evento, con la gente del clúster de Alfalfa de Córdoba. Nos gusta estar donde está la necesidad del cliente, estar cerca. Y bueno, justamente eso estamos haciendo. Es decir, nos sumamos al clúster como miembro del clúster para poder brindarles nuestro apoyo, nuestro acompañamiento sobre la tecnología que hoy Piersanti está aportando para el sector forraje, y que a partir de ahí podamos definir otras necesidades que pueda tener el sector y poder dar las respuestas. Hicimos una capacitación con el ingeniero Catani, tuvimos una muy buena concurrencia, la verdad que eso nos superó las expectativas. Y bueno, después compartimos aquí en el stand y demás con los clientes y demás, compartimos un poco el tema de conversar, qué perspectivas hay hacia adelante y demás en el sector forraje. Quiero agradecerles inmensamente a todos por estar acá, las autoridades, representantes de Escoagro, clientes, agentes de venta, equipo de trabajo en representación de todo el equipo Piersanti. Sí, bueno, lleno de emociones y hablar, ¿cierto? Lo aclaré bien lo poco que me tocó decir. Mucha agua bajo el puente. No son todos crisantemos los desafíos cuando uno inicia algo, pero emociones y tener la gente con la cual inicié el personal, el equipo humano, tener la familia al lado, tener la gente que integró el proyecto, no puedo decir más que agradecimiento. Somos una comunidad de las buenas cosechas. Piersanti, buenas cosechas.